La ciudad con más densidad de población del planeta está reconstruyendo el aeropuerto más elitista del mundo. Las limitaciones de espacio son opresivas. Y enormes, sí. Un aeropuerto de 1.400 millones de euros, que controlará 36.000 vuelos más al año. 12.000 trabajadores están erigiendo una enorme terminal nueva con uno de los pecados más grandes nunca construidos, sostenido por una de las estructuras de acero más complejas nunca concebidas. Tom, mira, está encima de eso, es increíble. Todo esto junto a una pista activa. Ese es el aeropuerto, literalmente donde aterrizan los aviones. Sin cancelar ni un sol. Acabo de viajar 13 horas en avión para llegar aquí y ahora estoy en Bombay. Con más de 20 millones de personas viviendo aquí, es la ciudad con más densidad de población del planeta Tierra. Ubicada en la costa occidental de la India, la ciudad de Bombay se encuentra en una isla cuyo tamaño es tres cuartas partes de la ciudad de Nueva York. Con más residentes que todo el estado de Nueva York, es la capital financiera de un país en pleno crecimiento y genera la mitad del comercio exterior de la India. En unos tres años, la India superará a China para convertirse en la economía con mayor crecimiento del mundo. Pero a pesar de esta oportunidad económica increíble, las infraestructuras de la India se desmoronan. Solo el 40% de las casas tienen agua corriente. La mayoría de las carreteras están sin pavimentar. Y la vía férrea más antigua de Asia transporta tres veces su capacidad. La realidad es que económicamente esta ciudad está creciendo muy rápido, pero los retos infraestructurales son muy serios. Bombay ha crecido muy rápido y tiene el potencial para convertirse en una ciudad de primera clase. Creo que cualquier lugar se puede rejuvenecer. Solo hace falta un catalizador para el cambio. Un catalizador importante para el resurgimiento de Bombay, de 140.000 millones de euros, también se encuentra en mal estado. El aeropuerto internacional de Chattrapati-Shibai. De sus 650 vuelos diarios, solo la mitad de ellos llegan a tiempo. Lo que quiere decir que el único aeropuerto de la ciudad necesita una mejora desesperadamente. Para poder soportar el crecimiento de la ciudad y seguir recibiendo a gente en Bombay, van a embarcarse en uno de los proyectos de infraestructura más complicados en la historia de la India. Van a construir un aeropuerto nuevo. Diseñada por arquitectos de S.O.M., una terminal revolucionaria de 370.000 metros cuadrados, cubierta por uno de los tejados más largos del mundo, diseñado para soportar 100 vuelos más al día, doblando casi la capacidad del aeropuerto hasta llegar a 45 millones de viajeros al año. Todo construido en el mismo lugar del segundo aeropuerto más concurrido del país. Nunca se ha construido un aeropuerto en un espacio tan reducido. Desde luego. En cuatro años, la capacidad de pasajeros de este aeropuerto se ha doblado. Sí, se ha doblado mientras estábamos construyendo el aeropuerto nuevo. Basándonos en el crecimiento del aeropuerto existente en Bombay, no podíais pararlo mientras construíais la nueva terminal. No podíamos pararlo. Es como hacer una operación a corazón abierto a un corredor de maratón en plena maratón. Incapaces de cerrar el aeropuerto existente hasta que el nuevo estuviera listo. Los arquitectos solo tenían espacio para diseñar una única terminal, una de las más grandes del mundo, que maximiza el espacio con un tejado como ningún otro. El diseño de todos los principales aeropuertos, ya sean el JFK, el Oger o el de Shanghái, comparte el mismo elemento. Todos tienen un enorme tejado bajo el cual se factura, se pasa por seguridad y se acude a la puerta. La forma de sujetar el tejado, ya sea mediante columnas o enormes arcos, es lo que hace a los aeropuertos diferentes unos de otros. Aquí en Bombay, el tejado ocupa 69.000 metros cuadrados, lo que quiere decir que sus columnas no son columnas normales. Y hoy vamos a construir algo llamado megacolumna. Este tejado de la terminal está cubierto por una membrana fina de plástico termal con una extensión de más de 10 bloques de edificio. Para sostener sus 15.000 toneladas sin arriesgar el espacio que hay debajo, los ingenieros crearon megacolumnas de 41 metros de alto. ¿Así que por dentro es acero y después se forra con un caparazón de hormigón? Eso es. Construir cada una de estas 30 columnas, desde los cimientos hasta la parte más alta, lleva al menos tres meses y medio. Tres meses y medio para hacer una columna. Una columna. Tengo que decirte que he visto un montón de columnas, pero nunca he visto una como esta. Los arquitectos querían limitar el número de columnas para crear una sensación de amplitud dentro de la terminal. Normalmente, un tejado tan grande requeriría 60 megacolumnas, una cada 30 metros, pero en su lugar han añadido topes de acero sobre cada una de las megacolumnas. Extendiéndose 32 metros sobre el centro en todas direcciones, estos topes transfieren las cargas lateralmente y hacia abajo por todas las megacolumnas, permitiendo a los ingenieros eliminar 30 megacolumnas y crear un espacio más abierto para los pasajeros. Esta forma increíble, esta forma de paraguas sorprendente, no se hace solo porque queda bien. Correcto. También le proporcionáis a la gente que viaja un espacio interior como el de una catedral. Sí. Es un diseño vanguardista y al mismo tiempo es una estructura preciosa. Estas columnas son increíbles. Sí. Todo el proyecto descansa sobre estas columnas, literalmente. Y Bombay también descansa sobre ellas. Con solo 30 megacolumnas, tienen que construir cada una lo suficientemente fuerte como para soportar 2.000 toneladas, comenzando por una columna de acero de casi 2 metros y medio de grosor, reforzada con 10 toneladas de armazón. Los trabajadores instalaron después el encofrado, uniendo dos secciones de acero con forma de C para crear un molde circular de 2 metros para el hormigón. Vale, Uni. Esto de aquí es el encofrado que vamos a poner en la columna. Correcto. Y esta es la mitad del encofrado. Es la mitad. Uni, ¿son columnas muy grandes? Es una columna muy, muy grande. Tú y yo podríamos comprarnos un apartamento juntos en Nueva York y esto sería nuestro salón. Sería un buen apartamento, Uni. ¿Te gustaría? Allá vamos. Lo tengo. Como cada vertido requiere 40 toneladas de hormigón, esta parte del encofrado se hizo de acero de 15 centímetros de grosor con un peso de 30 toneladas. Pesa más de lo que pensaba. La grúa torre lo eleva 35 metros sobre el lugar de la construcción y lo coloca en su lugar. Esa parte del encofrado de ahí arriba no va a ir solo alrededor de la columna, sino también por encima, hasta que esté colocado en su posición. Exactamente allí. Con la primera mitad del molde en su lugar, los trabajadores hacen descender la segunda mitad y las conectan. La segunda parte es la más importante. Si no se coloca correctamente ni si atornilla adecuadamente, la alineación no coincidirá y será un desastre. Si la alineación del encofrado no es correcta, el subsiguiente vertido de hormigón estará desalineado y el rendimiento de la columna empeorará. Correcto. Vale. Vamos para arriba. Allá vamos. Para colocar esta parte del encofrado en su lugar, 17 trabajadores colocan un andamio de aluminio de 27 metros de altura y tiran de ella con tan solo dos cuerdas. Búscalo, búscalo. Y el acero, un espacio de 30 centímetros. Vale, ahí viene. A medida que se baja, la idea es mantenerlo donde se quiere, a unos 8 centímetros del armazón. Es un proceso frenético. Se oye a todo el mundo desatando y atando. Estoy intentando moverme con la pieza mientras la dejan caer. No hay mucho espacio para los pies. Vale, baja un poco más. Con un andamio de tan solo 5 centímetros para los pies, tienen que alinearlo con el mínimo error. Y todo con un calor sofocante de 35 grados. Estoy trabajando en la India, en Bombay. Hace muchísimo calor y humedad y estamos corriendo, empujando y tirando. Es brutal. Es increíblemente brutal. Despacio, despacio. Sin espacio para operar la grúa. Hacen falta las 34 manos para alinear el encofrado de acero. Llegados a este punto, todo se basa en los brazos de estos tipos, en sus piernas y sus pies, ya que tienen que sujetarlo en su posición y alinearlo empleando su cuerpo. Yo incluido. Aria. Vale. Aria. ¿Qué significa Aria? Abajo. Aria es abajo. Vale. Ahí viene. Ahí viene. Sí, muy bien. Ahí viene. Ahí viene. Vaya. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Mirad esta alineación de aquí. Dos orificios prácticamente alineados. Se colocará el perno en su lugar para unir estas dos piezas. Dadme un perno. 70 pernos hacen que el encofrado se sostenga, haciendo de esta sección de dos metros la segunda de las 19 que habrá que unir para crear una única megacolumna. No olvidéis que estamos en una construcción en Bombay, en uno de los proyectos más sorprendentes nunca construidos. Cuando hacen algo asombroso, ¿cómo lo celebran? Toman una taza de té. Increíble. Estamos tomando una taza de té. Salud, amigo. Salud. Gracias, Daniel. Asombroso. No voy a mentir, tengo un poco de calor. Podría haber tomado un Gatorade o algo así. A continuación, construir una de las estructuras temporales más grandes del mundo. Si miras estos pernos, es como una mancuerna de 4,5 kilos. Es mejor no dejarlo caer. A 60 metros por encima de la construcción. Sí, se me ha caído el perno. Megaconstrucciones. La India es el lugar de nacimiento del hinduismo, la religión más antigua del mundo. Y con más de 330 millones de deidades y creciendo, Bombay está plagada de numerosas capillas. Honran tanto a los inmortales como a los mortales, como Chattrapati Shibaji, que da el nombre al nuevo aeropuerto. Chattrapati Shibaji fue un gobernador del siglo XVII en esta zona de la India occidental. Fue tan venerado por su gente que se le elevó al estatus de un dios. ¿Qué haces si una estatua de esa deidad se encuentra justo en el centro de tu construcción? Construyes a su alrededor. En la mayoría de las construcciones, los trabajadores emplearían hasta 10 grúas torre para elevar y terminar este tejado de 69.000 metros cuadrados en sólo 8 meses. Aquí, mantener la capilla abierta para el culto supone no introducir grúas en esta zona de 550 metros cuadrados en medio del proyecto. Con la entrada a grúas restringida en el perímetro, los ingenieros diseñaron una solución sorprendente. Una pista elevada de 400 metros, una especie de autopista de armazón compuesta por más de 4.000 segmentos de acero individuales. Este sistema de raíles sin precedentes permite a los trabajadores colocar los topes estructurales encima de las 30 megacolumnas sin bloquear el acceso a la capilla que hay debajo. Una vez que el tejado está terminado, se retirará esta estructura de 1.270 toneladas, convirtiéndola en una de las estructuras temporales más grande nunca construidas. Ahora están instalando la pieza número 1.000. ¿Vosotros habéis inventado este sistema? ¿Lo habéis diseñado específicamente porque el lugar está tan limitado, con casas a ese lado, el aeropuerto a ese y la estatua de Chattrapati ahí, que no tenéis espacio para trabajar? Eso es. Trabajar con estas limitaciones es una tarea muy difícil para todos nosotros. No se puede meter una grúa, no se pueden meter máquinas elevadoras. Todo depende de esta autopista de armazón. Hagámoslo. ¿Estás preparado? Sí, estamos preparados. Vale, estoy preparado. Uni, obviamente, nació preparado. Mira de esa cara. Vale. ¿Alguna vez ha habido una imagen de alguien más preparado que Uni? Vale. ¿Subimos? Allá va, lentamente. Lo increíble es que ese enorme pedazo de acero que está sobre mi cabeza ahora mismo, parece un puente o un rascacielos, pero es solo temporal. Esta pieza soportará el tope de acero de 275 toneladas. Vale, vamos. Pero en este momento, es la falta de acero a 60 metros de altura lo que está haciendo de este uno de los trabajos más peligrosos de esta construcción. Vale. Para poner esto en perspectiva, detrás de mí está el aeropuerto. Ahora estamos encima del aeropuerto y sobre lo que estoy caminando es la autopista de armazón. ¿Estáis de broma, no, chicos? Uni. Lo siento mucho, sé que es difícil. ¡Chicos! Sí, es un lugar difícil. Alguien sacó la pajita más corta. Vale, Uni, estoy listo. Los dos caballeros con menos suerte están listos. Todo el mundo está listo. Vamos a instalar el acero. Vale, ¿quieres hacerlo? Hagámoslo. Vayamos hacia ese lado. Amigo, voy a ir ahí contigo. Ojalá no tuviera que hacerlo. Esto se mueve mucho. ¿No? No puede gustarte esto. Mirad a ese tío. Es el tipo malo del acero. Está caminando por el tablón hacia ninguna parte para lanzar esa cuerda ahí. Es un trabajo muy escabroso. Ahí viene. Cada segmento está unido con la pieza anterior de la autopista de armazón con 20 tornillos, cada uno de 4,5 kilos de peso. Si miras, estos pernos son enormes. Es como una mancuerna de 4,5 kilos. Es mejor no dejarlo caer. Vale. Sí, se me ha caído el perno. Dani, se ve la parte superior. Está perfectamente alineada. Está bajando a... Sí, está bajando hacia aquí. Y se pueden ver todas sus piezas de hierro. Tras la gran elevación, la grúa hace su trabajo y después el trabajo recae sobre estos tipos de aquí, que literalmente alinean los orificios de los pernos. Acércate más. Es importante señalar que mientras hacemos esto, lo que está golpeando el acero, esa pieza naranja de acero, es la estructura temporal sobre la que nos encontramos. Cada vez que chocan, todo el andamio tiembla. Se nota cómo se mueve todo el armazón. Es como un trapolín. Empleando una polea diferencial que actúa como cabrestante, los trabajadores colocan la pieza de 3,5 toneladas en su lugar. Vale, parad, parad. Vale, lo tenemos. Hay uno dentro, hay uno dentro. Se tarda tres horas en instalar el segmento, extendiendo la autopista de armazón solo 4,5 metros cada vez, lo que quiere decir que llevará a los trabajadores otros tres meses a cabarlo. Mirad este espacio casi uniforme. Con esta pieza nueva de acero instalada, se puede entender por qué la llaman autopista de armazón. Porque será por este sistema elevado de acero por el que los topes viajen sobre el edificio hasta alcanzar la parte superior de las 30 megacolumnas. El aventajado aeropuerto de Bombay se construyó hace 70 años. En su momento estuvo aislado a 37 kilómetros del centro, pero hoy es una isla en un mar de gente. Está rodeado por casi medio millón de residentes que viven en uno de los suburbios más grandes de la ciudad, llamado Asad Nagar. Este es uno de los aspectos más asombrosos de este proyecto. Estoy conduciendo hacia un vecindario y ese muro de ahí, al otro lado de ese alambre de espino, está el aeródromo, literalmente donde aterrizan los aviones. Hoy en día controla un quinto de todo el tráfico aéreo de la India. Y los arquitectos del nuevo proyecto tienen que doblar su capacidad. Lo ideal sería añadir una segunda terminal para acomodar los 36.000 nuevos vuelos anuales. Pero no es una opción, con una población del doble de la de Miami viviendo alrededor del aeropuerto. Las limitaciones de espacio que rodean la construcción de esta terminal son diferentes a las de cualquier otro aeropuerto del mundo. Olvídate de los demás. El de Delhi tiene unos 20 kilómetros cuadrados. Hyderabad tiene 22. Bangalore tiene 16. Por supuesto, si nos comparas con otros aeropuertos de Asia, el de Kuala Lumpur tiene 120 kilómetros cuadrados. ¿El mismo número de pasajeros que en el de Kuala Lumpur que tienen 120 kilómetros cuadrados? 120. ¿Y vosotros? Cinco. 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 En lugar de construir una segunda terminal, los arquitectos crearon una estructura innovadora que maximiza cada centímetro. Si se quiere aumentar el tráfico en un aeropuerto, hay que añadir más aviones. Pero si se quiere añadir más aviones, hay que tener más puertas. Y las puertas de un aeropuerto son directamente proporcionales a la superficie de que se dispone. La mayoría de las terminales de los aeropuertos son cajas largas y estrechas que se extienden más de 1,5 kilómetros. Limitada por tan solo 640 metros de espacio horizontal, la nueva terminal de Bombay tendría solo 31 puertas. Por ello, los arquitectos ampliaron la terminal por tres lados para crear 213 metros adicionales de superficie para colocar más puertas. Esto les permitirá controlar 100 aviones más al día. Como los arquitectos querían que la gente viera esos aviones, diseñaron una terminal hecha de cristal que requiere que los trabajadores construyan una fachada de cristal de 93.000 metros cuadrados, una de las más grandes nunca construidas junto a una pista activa. Hay algo muy romántico en el hecho de que estáis volando hacia un nuevo y exótico lugar. Estáis introduciendo nuevos aviones enormes y queréis mirarlos. Si vas a cualquier rincón del edificio, se puede mirar hacia afuera, porque solo hay cristal. A todo el mundo le gusta ver cómo los aviones despegan y aterrizan. Es emocionante. A mí me parece apasionante. Sí, completamente. Hay algo apasionante en ello, pero al mismo tiempo, las turbinas de un motor a reacción rugen, por lo que hay una cierta complicación con un aeropuerto de cristal. Se quieren ver los aviones, pero no oírlos. Fuera, el ruido de los motores puede alcanzar 140 decibelios. Más alto que un concierto de rock. Para minimizar el sonido en el interior, los arquitectos añadieron una segunda capa de cristal a cada panel, creando un espacio de 1,2 centímetros entre los paneles. Esto reduce el ruido a 40 decibelios, poco más que un susurro. Se ve el proceso completo del aterrizaje y el despegue de los aviones. Pero no se oye. Minimiza mucho el sonido. Cuando llevas a tu familia de vacaciones, a los niños les gusta ver a los aviones aterrizar y despegar, sin tener que taparse los oídos por el ruido. Con la estación del monzón aproximándose en solo cuatro meses y 2,5 centímetros de lluvia al día, cinco equipos de acristalado trabajan de manera simultánea colocando 125 paneles al día. Chicos, venid aquí. Esta es mi nueva pandilla. Nos gusta llamarnos los máscaras. Esta es nuestra zona, nuestro barrio, y vamos a colocar 25 paneles de vidrio, ¿verdad? ¿Por qué lleva máscaras todo el mundo? ¿Hay alguna partícula que tenga que tener en cuenta? ¿O algún problema de bacterias en el aire relacionado con el cristal? Probablemente sea... Sé lo que es. No tiene nada que ver con las bacterias. Es solo porque somos una pandilla de proscritos y maleantes. Ocultamos nuestra identidad en todo lo que hacemos. Los aviones aterrizan a 600 metros de esta parte de la terminal, lo que quiere decir que la construcción está cubierta de escombros. Y tampoco hay sitio para una grúa torre alta. Allá vamos. En su lugar, elevan cada panel de 400 kilos con una grúa móvil especializada de más de 3 metros de ancho. Sujétala fuerte. No más grande que un camión. Espera, 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 espera. Seis metros por encima, los trabajadores se sujetan al andamio de acero y se asoman por el borde del edificio para esperar el panel de cristal. Y aquí está el panel de cristal. Aquí estamos, asomándonos por el borde del edificio, sujetos. Y ahí viene. Ahí viene el panel, de unos 3,5 metros de altura. Cogedlo, chicos, cojámoslo. Este panel está equipado con tres soportes entrelazados que se enganchan al borde de la pieza adyacente. Dale. Allá vamos. Un diseño innovador que permitirá a los trabajadores instalar cada panel en menos de 30 minutos. A la pandilla le llevó un momento colgar un único panel de cristal. Pero tened en cuenta que para revestir cada centímetro de la fachada de esta terminal curva, estos chicos tendrán que colocar más de 93.000 metros cuadrados de cristal. A continuación, instalar una sección de acero más grande que un autobús urbano sobre una viga de acero de tan solo 20 centímetros de grosor. Cuando esto baja, si se desliza hacia adelante, me aplastará, así que tendría que moverme rápido. La economía de la India se ha triplicado en solo 10 años, dándole a mucha gente su primera oportunidad de volar. Con el porcentaje más alto del mundo de gente que vuela por primera vez abandonando el concurrido aeropuerto de Bombay, cada despegue es un acontecimiento. Cuando aterrizas en una ciudad determinada y abandonas el aeropuerto, es una costumbre muy común que te esperen tus amigos o tu familia. Aquí en la India, cuando estás a punto de abandonar la ciudad, como es un acontecimiento tan grande, tu madre, tus hermanos, tus primos, todos vienen a la puerta de embarque para verte marchar. Por lo que para cada viajero indio es un acontecimiento familiar. ¿Es la primera vez que abandona a Bombay? La primera vez. La primera vez. Aquí hay un cuñado, una mujer, un hermano, una hija, un tío, un primo, un sobrino, una sobrina, una cuñada, un hijo, un hermano, un amigo y un tío que simplemente pasaba por aquí. Ha venido toda la familia. Literalmente 15 personas han venido a decirle adiós a este tipo. Casi 40.000 personas se reúnen delante de este aeropuerto cada día, en un bordillo estrecho de 3,6 metros. El nuevo aeropuerto de Bombay intentará acomodar tanto a los pasajeros como a sus familias. El diseño de la arquitectura tiene en cuenta esta condición cultural única y hace que forme parte del edificio. Por supuesto, reconocemos que es la forma de hacer las cosas aquí. Quieren venir al aeropuerto, quieren estar con sus familias para decirles adiós. Aquí en la India muchos vuelan por primera vez, es un país en plena modernización, es algo nuevo. Hay que aceptar eso y aceptar que lo que la gente hace es muy importante, pero también es una pesadilla logística tener a miles de personas delante de tu terminal. El público está intentando entrar en el aeropuerto, intentando dejar a otras personas. Lo aceptamos y queremos trazar un plan para ello, para no entorpecer las operaciones del aeropuerto. Incapaces de ampliar la superficie de 7 kilómetros cuadrados del aeropuerto existente, los arquitectos lo expandieron hacia arriba, diseñando un tejado de membrana revolucionario de 58 metros de altura, lo que crea un espacio de 4.200 metros cuadrados como el de una catedral, empleando una sorprendente estructura de apoyo. Si lo pensáis, una terminal de un aeropuerto es solo un tejado enorme bajo el cual hay llegadas, facturaciones y seguridad. La pregunta es, ¿cómo se sostiene? Bueno, una solución típica es emplear columnas, esos elementos verticales que levantan esta enorme carga horizontal. Pero los arquitectos de esta terminal querían que entrásemos y nos quedásemos asombrados con la gran amplitud. Para crearlo, eliminaron el 50% de las columnas. El problema es, ¿cómo se sostiene el tejado? Para hacerlo, inventaron estos topes. Colocados sobre cada megacolumna, estos topes son estructuras de apoyo de 17 metros de altura que se extienden lateralmente para crear 24 arcos individuales. Al conectar las 30 megacolumnas para formar un arco de acero interconectado, las cargas se transfieren hacia afuera y después hacia abajo por las columnas. Esto permite a los ingenieros sujetar el tejado de 15.000 toneladas sin arriesgar el espacio abierto para los pasajeros. Las columnas parecen en algunos casos mástiles de bandera de 30 metros de altura sin soporte, pero podrían incluso moverse con el viento. Este enorme tope, esta estructura de acero, ¿une todo esto? Eso es. Es una estructura uniforme, una especie de megahermazón, porque una parte no puede actuar sin la otra. Todo actúa al unísono. Cuando miro ese tope, o ese tope, o ese otro tope, la realidad es que están unidos como si fueran un marco enorme. Un sistema. Cada tope es una enorme estructura de 275 toneladas, 14 veces más pesada que la capacidad máxima de una grúa torre. Los trabajadores construyen cada uno elevando 20 secciones de acero más pequeñas hasta la parte más alta de la autopista de armazón, donde los montan de manera individual antes de colocar la estructura en la megacolumna. Ahora están preparando una de las secciones más largas, el perímetro del armazón. Uní, esto de aquí es el puente hacia el perímetro del armazón. Así que vamos a elevar esta pieza con la grúa. Vamos a subirla, eso va a llegar ahí arriba para conectar esas dos alas, ¿verdad? Sí, eso viene en dos piezas. Esas dos piezas se sueldan y después se forma una única pieza. Se monta aquí y luego lo eleva a la grúa y se vuelve a montar en la parte más alta. Vale, mi escuadrón y yo estamos listos. Hay tensión en la línea, la grúa va a levantar este enorme e increíble armazón. Lo mantendremos nivelado y después lo enviaremos a más de 30 metros de altura sobre la estructura. Vale, chicos, allá vamos. A más de 18 metros, el armazón es solo una pequeña parte del tope. Conlleva una elevación poco manejable controlada por cuerdas a ambos lados. Dame tensión, venga, dame tensión. Esa pieza ha empezado su viaje por el aire, lo que significa que tú y yo deberíamos empezar nuestro vuelo para subir ahí arriba como subimos allí. Vamos para allá. Guíame. Sí. Amo a este tío, amo a este tío. Difícil de controlar desde el suelo, los trabajadores a 30 metros de altura posicionan esta pieza desde el borde del tope. ¿Veis a esos tipos pequeños subidos en el acero? Allí es a donde voy. ¡Hola, chicos! Dios, ahí está. Vamos a subir ahí y vamos a hacerlo. Construir en voladizo a 18 metros de altura desde el borde del tope supone maniobrar en una viga de tan solo 20 centímetros de ancho y aún será más difícil debido a las cinco abrazaderas que bloquean nuestro acceso. Es en esta ala en la que me encuentro ahora donde vamos a conectar el armazón puente. Tenemos que bajar y alinear esta pieza y estos orificios en la placa. El problema es cuando esta cosa baja. Si se desliza hacia delante me aplastará, así que tendré que moverme rápido si se mueve. Hace falta un equipo de ocho trabajadores ubicados en cada una de las cuatro esquinas para colocar la pieza de acero de cuatro metros de alto en su lugar. Esos chicos de ahí arriba están ajustando los pernos. Estamos a punto de colocar los pernos. Una vez que este lado esté bien ajustado introduciremos esta pieza y ajustaremos la esquina de allí empleando cinco placas guía de acero sobre el armazón. El equipo alinea 16 orificios para pernos en cada esquina. Ahora una placa está desviada a una fracción de centímetro. A pesar de su modesto tamaño Rasa va a usar toda su fuerza para empujar la pieza. Mientras yo voy a atravesar los orificios e intentar atornillar mientras la empuja. Rasa puedes hacerlo puedes hacerlo vamos tío. Vale vamos bien vale vale no un poco más un poco más un poco más uno más uno más uno más uno más no uno más venga 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 no necesito más necesito más necesito más bien lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo está entrando ¿te diviertes ahora? me encanta uni me encanta las placas ya están alineadas puedo ver a través de este orificio es hora de colocar los pernos el perímetro del armazón está fijado con casi 200 pernos individuales cuando los 30 topes estén completos en cuatro meses habrán alineado más de 10.000 pernos una vez que las cuatro partes del armazón estén atornilladas en su lugar el tope estará listo sus 275 toneladas se deslizarán por encima del edificio hasta su ubicación final encima de la megacolumn en sólo dos años Bombay espera más de 36.000 nuevos vuelos anuales mientras que el nuevo aeropuerto intentará controlar este aumento en el tráfico aéreo el tráfico terrestre que llega al aeropuerto es un problema aún mayor porque las anticuadas carreteras no pueden soportar los tres millones y medio de coches que obstruyen las calles de Bombay cada día la terminal internacional de Chattrapati Shibaji es el único aeropuerto internacional no conectado por una autopista principal si se quiere coger un vuelo en este aeropuerto la única carretera que se puede usar es esa de ahí como se puede ver eso llevaría horas en este tramo estrecho de 4 kilómetros el tráfico rara vez alcanza los 8 kilómetros por hora ya que pasa por medio de un barrio en el que viven más de 90.000 familias Darminder estás en medio del tráfico hay rickshaws por todas partes suenan bocinas altas ¿no te vuelves loco? nos volvemos locos furiosos no se han movido nada en los últimos 15 minutos en Bombay es muy difícil poner tu vehículo en tercera siempre en primera o en segunda primera y segunda estoy de acuerdo ese tiene que ser uno de los sentimientos que provoquen más frustración y ansiedad sentir que vas a perder el avión y no puedes hacer nada no puedes hacer nada eres impotente contra el tráfico no puedes hacer nada la realidad es que el tráfico es tan denso que puede llevar una hora dos o quizá tres llegar desde las afueras de la ciudad al aeropuerto sí lleva mucho tiempo ¿y esto va a cambiarlo todo? es un elemento clave de nuestro proyecto del aeropuerto lo es si miras el aeropuerto y las megacolumnas si miras el tejado los enormes bloques todo eso es muy importante pero si no puedes llegar al aeropuerto no vale de nada el diseño es inútil no vale de nada sin espacio para desviar el tráfico o ampliar la carretera existente los ingenieros diseñaron una super autopista de seis carriles doce metros por encima de la ciudad esta autopista elevada conecta con una arteria principal al oeste que se extiende más de tres kilómetros los coches podrán llegar al aeropuerto en tan solo veinte minutos el mayor reto al que se enfrentan veinte trabajadores es construir la autopista por completo sin cerrar ninguna de las carreteras que hay debajo así que este tramo cruzará el centro de la ciudad sí y no se puede evitar que el tráfico llegue al aeropuerto no puedo pararlo porque si paro la carretera no podrán salir pasajeros de esta terminal hay suburbios hay edificios de pisos y hay tráfico que tiene que seguir entrando en la terminal dos conjuntos de columnas verticales sostienen la mayoría de las autopistas elevadas cada una a 15 metros de distancia a ambos lados del arco pero más columnas significan menos espacio para la carretera que hay debajo en el aeropuerto de Bombay los ingenieros suspenderán la autopista de 27 metros de ancho de una única hilera de arcos y columnas al ensanchar la parte más alta de cada columna casi 4 metros crearán dos largas secciones de 9 metros de carretera y con ello 6 carriles flotantes hacia el aeropuerto sin obstruir las carreteras ni los barrios que hay debajo los trabajadores fabrican las más de 12.000 piezas de la carretera vale allá vamos en una planta de almacenaje a un kilómetro y medio después transportan cada pieza hasta su lugar en la plataforma de un camión una de las partes más angustiosas del trabajo ahora para que os hagáis una idea de lo complicado que es este trabajo no vamos a construir esta autopista ahí fuera en cualquier lugar sino que vamos a colocar esta pieza en su sitio atravesando el denso tráfico de Bombay guajitalí hagámoslo sí lo sé no son las palabras son los sentimientos vale allá vamos escoltando el hormigón ¿estás de broma? vamos a cruzar esta carretera pero mira eso es como jugar a froger es de sobra conocido que Bombay es la ciudad más poblada del mundo que aquí viven más de 20 millones de personas pero no te das cuenta hasta que intentas cruzar la autopista en camión con una pieza de hormigón detrás de ti Dios mío qué locura mirad esto guajitalí no voy a mentir pensé que ibas a golpear ese rickshaw tras cruzar cinco carriles de tráfico ahora guajitalí se enfrenta a una de las carreteras más concurridas de la ciudad esto es increíble son los suburbios estos son edificios de pisos llenos de gente hay coches por todas partes y rickshows y gente guajitalí ¿estás estresado? ¿estás bien? está contento los trabajadores no solo se enfrentan con las carreteras sino también con un lugar de trabajo estrecho en el que tan solo tienen 185 metros cuadrados para colocar esta sección para su elevación a la izquierda sí, sigue dándole esto es horrible como aparcar en paralelo mirad guajitalí impresionante muy, muy impresionante y quiero decirte que retaría a cualquier taxista estadounidense a que viniera aquí y cogiera esta pieza de hormigón y la transportara como acaba de hacer este hombre bien hecho ¿me das un abrazo? no lo va a hacer pero lo hemos conseguido estamos listos para instalarlo ¿vamos? el próximo paso es sujetar un gato hidráulico este mecanismo de elevación a la pieza para subirla de aquí hasta arriba empleando dos pernos de acero de 5 centímetros de diámetro aseguramos la pieza al gato hidráulico para mandarlo a 12 metros de altura ponlo ahí esta elevación tiene que ser rápida porque ahora esta pieza de carretera de 25 toneladas está a solo 3 metros de la casa de alguien este es el patio trasero y este el salón son apartamentos son casas de gente hay gente viviendo y ahí está la autopista si estamos haciendo el puente he estado por todo el mundo y nunca había visto nada como esto es increíble vale chicos hagámoslo casi todo lo relacionado con el nuevo proyecto del aeropuerto se hace de forma un poco diferente en Bombay señor Patil vamos a subir vamos a elevar incluso la forma en la que elevan esta sección de autopista de 25 toneladas Dani está subiendo me tomas el pelo te vais a subir espera está subiendo ya si está empezando a subir es gracioso todo el mundo se ríe sigo si vale una norma de seguridad fundamental antes de que empiece la elevación hay que bajarse de la pieza que se va a elevar no lo hemos hecho así que estoy sobre un segmento de 25 toneladas y el gato hidráulico lo está elevando como veis estamos flotando da un poco de miedo es mi primera vez estoy aquí para vivir nuevas experiencias culturales y esta es una experiencia de la construcción estoy haciendo surf es una tabla de surf es una pieza de carretera de 25 toneladas la elevación lleva menos de una hora y la instalación llevará otras tres cuando caiga la noche esta carretera habrá crecido tres metros durante años ha sido mi sueño tener la oportunidad de subirme sobre una pieza durante una elevación y nunca lo había conseguido pero lo estoy haciendo en Bombay estoy sobre una pieza de hormigón de 25 toneladas con una autopista a la derecha y un edificio de pisos justo detrás esto es una construcción pesada en pleno Bombay a continuación un tope de 275 toneladas se desplaza a la longitud de un campo de fútbol uno más uno más sin emplear ni una sola grúa venga nena danos la puerta de entrada a la India se encuentra al sur de Bombay terminado en 1924 los británicos construyeron este monumento como la entrada a su colonia más de 60 años después de la independencia de la India Bombay está construyendo un nuevo punto de entrada el nuevo aeropuerto internacional de Chattrapati Shibaji un edificio como este se convierte en la puerta de entrada o en la puerta principal de una ciudad o de un país totalmente creo que estas instalaciones en cierto modo muestran la India al mundo queremos que la gente recuerde la India cuando se marche y por supuesto que tengan en cuenta Bombay cuando lleguen la característica que define a esta nueva puerta de entrada es el tejado de membrana de 69.000 metros cuadrados que sostendrán 30 topes perfectamente posicionados cada uno sobre una megacolumna y presididos por 244 claraboyas gigantes haciéndolo el tejado más innovador de la India sin emplear una sola grúa los trabajadores se están preparando para desplazar el octavo tope completamente montado por la autopista de armazón un hito tras un mes de fabricación básicamente el sistema de la autopista de armazón nos permite en teoría coger uno de estos topes y desplazarlo hacia donde queráis por el eje X o en el Y no puedo permitirme tener una grúa que ocupe mucho espacio dentro para elevar el tope así que lo mejor era construir una autopista de armazón en lo alto monto el tope en un lugar y lo transporto al lugar requerido sin que afecte a la gente que está debajo así que mientras este producto esté viajando por la construcción debajo donde estamos nosotros el trabajo continúa cada tope se asienta sobre un disco de acero de ocho lados que funciona como base empleando dos pistones hidráulicos que actúan como brazos la base se agarra a los raíles que se encuentran encima de la autopista de armazón de manera que tira de sí mismo y del tope hacia delante pero al disponer solo de una base estrecha de 11 metros el truco está en mantener el tope de 30 metros de ancho en equilibrio en términos sencillos tengo una bandeja y un vaso lleno hasta el borde y se supone que tengo que llevárselo al cliente y por el camino no se me cae ni una gota no puedes tirar el agua con un peso superior al de un jumbo a medida que el tope se desplaza por la autopista de armazón los trabajadores ajustan 20 gatos ubicados bajo la base para evitar que este tope de 275 toneladas vuelque ¿se ha hecho esto antes? no esta es la primera vez que se emplea este sistema al menos en la India ¿no se ha hecho antes en la India? no el tope más largo desplazado por ahora requiere no solo 12 trabajadores sino según la tradición india la bendición de un dios hindú aquí en una construcción india antes de que comience cualquier trabajo significativo tienen un ritual llamado puya en él básicamente le piden a los dioses que se aseguren de que todo va perfectamente y parte del puya consiste en ofrecer tres cosas un coco con leche fresca flores y algo dulce y podemos verlo aquí encima del tope una vez terminada la ceremonia de bendición los trabajadores se preparan para desplazar la base cada pistón se extiende 1,5 metros ejerciendo más de 30 toneladas de fuerza desde aquí se puede entender exactamente cómo se desplaza el tope ahí delante hay dos pistones hidráulicos se extienden se agarran a la autopista de armazón y tiran del tope hacia adelante cada golpe lleva cuatro minutos y desplaza el tope 1,5 metros hacia adelante los trabajadores repiten el proceso 75 veces durante las siguientes cuatro horas hasta alcanzar la ubicación final estamos acercándonos a nuestra quinta hora de elevación de esta pieza no vamos a dejarlo hasta que hayamos terminado y para esta noche la tendremos encima de una megacolumna señor Mooty ¿sí? ¿hemos llegado ya? sí, casi estamos ¿está la megacolumna debajo de nosotros? sí, es eso de ahí ¿eso de ahí? sí, eso de ahí una más una más llevamos aquí todo el día y prácticamente toda la noche este es el último golpe para colocar este tope en su lugar y habremos terminado venga nena dánoslo el tope ha viajado sobre los edificios para llegar a su destino final bueno, después de todo se sostiene por sí solo se sostiene ahí está una megacolumna sosteniéndose por sí misma presidida por esta impresionante columna estructural que acabará sosteniendo este increíble tejado enhorabuena de verdad gracias ha sido una noche maravillosa cinco horas después el tope ha llegado a casa estos topes acabarán convirtiéndose en la parte primordial de uno de los aeropuertos más innovadores jamás construidos que acomodará a 45 millones de viajeros al año y en el que se efectuarán 750 vuelos cada día nuevas infraestructuras para una ciudad en plena modernización que cambiará el rostro de la India háblame de tu visión de esta terminal esperamos que este proyecto se convierta en un catalizador para el cambio que con todos los retos las dificultades y las limitaciones que hemos tenido parecidas a las del resto de Bombay hayamos conseguido algo de primera categoría algo que es realmente único y fantástico algo que traerá la esperanza de que incluso el resto de Bombay tenga el potencial para convertirse en una ciudad de primera clase los aeropuertos son un tipo de edificio impresionante por un lado tienen piezas de infraestructura gigantes básicamente un aparcamiento para aviones pero por el otro lado en este mundo globalizado también pueden representar las puertas de entrada a las ciudades y a naciones enteras y sin duda el aeropuerto internacional de Chattrapati Shibaji será el cimiento del futuro de Bombay si venís a Bombay y entráis en ese increíble vestíbulo de llegadas os impresionará su tamaño y su densidad pero también os daréis cuenta de inmediato de que está